Con el permiso de la Presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, hoy estamos discutiendo un dictamen con implicaciones muy graves para el país. Por un lado, impedirá la libre competencia y por el otro, representa un fuerte golpe para la transparencia de nuestro país, pues permite la asignación de permisos a para estatales sin supervisión de un ente externo y con reglas totalmente distintas a las que hoy enfrentan las aerolíneas nacionales. La Comisión Federal de Competencia Económica señala con preocupación los riesgos que implican las modificaciones, porque hoy es preocupante la insistencia en militarizar las actividades civiles y otorgarle a las Fuerzas Armadas mayores facultades en la infraestructura aeronáutica de nuestro país. Es claro que la decisión pudiera constituir una vulneración en los derechos de asignación de permisos y concesiones. En todo el mundo a estas prácticas se les conoce como competencia desleal o indebida, pues es una trampa de ventaja frente a sus competidores. Existen posturas de expertos que incluso señalan que esta práctica pudiera afectar los espacios de servicio de las aerolíneas, los slots de vuelo o cualquier actividad que se realiza dentro de un aeropuerto. Es decir, esto podrá generar que las decisiones queden sujetas a la voluntad o dependencia de otros operadores. Con esta reserva buscamos que se elimine del dictamen el artículo 10 bis de la Ley de Aviación Civil, en donde se establece que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes puede otorgar títulos de asignación a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional regular y que la vigencia del título de asignación sea por tiempo indefinido. Este artículo también dispone que la vigencia del título sólo pueda terminar por causa de utilidad pública, interés social o por razones de seguridad nacional, causas totalmente distintas a las que hacen frente las empresas que por años han dado el servicio a las y los mexicanos. Yo quiero preguntarles, ¿quién creen que va a cargar con el costo de todo esto? Sí, ustedes, las y los mexicanos. ¿Y con el dinero de quién creen que van a jugar a ser empresarios ellos? También con el dinero de ustedes, mexicanas y mexicanos. En Movimiento Ciudadano no acompañaremos ninguna propuesta que represente un retroceso para la industria aeronáutica de nuestro país, ni ninguna iniciativa que dañe la competencia económica de nuestro país en detrimento de las y los competidores. Compañeras y compañeros, les invitamos a que se sumen a esta reserva que busca mejorar el dictamen que hoy se está discutiendo. Es cuanto y muchas gracias. Gracias. Consulte la secretaría a la Asamblea en Votación Económica.